Este niño le sonrío, él solo grita, tiene valentía y buenos bríos Dice que va a arrancar mis ojos, quítate los anteojos Que los cuervos los pateo y yo los crío Con los crío, este te expresa Los cuervos que me mandaste te los serviré en la mesa Con los críos, en las sonrisas falsas yo no consigo Los cuervos me los sirvió en la mesa Intentó comer pasta con salsa y salieron sorpresas Estaba tirando su cabeza, la muerte de los oponentes en mi mesa Pero bueno, sabes que yo te despojo, en la carrera tú estás cojo Los cuervos querían, tus tiris tenían antojos Luego las vi jugando, peloteaban con tus ojos Pero yo con mis ojos, si han jugado a los centros, yo mismo se lo arrojo En el ojo por ojo, se te quemó el labio en tu cara de enojo Dice que los ojos se los arrojo No vas a decir lo mismo cuando se pillan de rojo De la sangre la cual yo te arrojo Entiende los chicos con estilo de focojo Limito, tú no eres rapero Y ya estás manchado de rojo con la sangre de los guerreros ramperos Caminando por el mundo entero Enseñando y poniendo su puesto a los poseros Posero, pero ¿qué te esperas? Si tu rap es de segunda, no es de primera Mi país también ha surgido por sangre en la frontera ¿Acaso no has visto el color de mi bandera? ¡Ahora sí, conches, madre, vamos a decir un beso! ¡Seguimos, seguimos! ¡Un, dos, uno, tiempo! ¡Pero que yo he visto el color de la bandera! ¡Sabrás que el mundo es más grande cuando salga hasta afuera!